El día de hoy vamos a entregar 200 tables porque es producto de la solicitud que ha sido muy recurrente en los miércoles Ciudadanos y obviamente se entregan en estas fechas porque es la temporada del regreso escolar, es un programa permanente que siempre está vigente en la Secretaría de Desarrollo Social nada más ahorita en particular se decidió convocar a los beneficiarios para hacer un evento más emblemático que también tiene que ver con el regreso a clases de manera oficial para los niños Estamos en Juan de Montoro 124, nosotros ahí despachamos en la Secretaría de Desarrollo Social y bueno pues ahí estamos a sus órdenes los miércoles Ciudadanos también como tú lo sabes estamos de 9 a 2 de la tarde y en cualquiera de esos lugares nos pueden encontrar y con mucho gusto les damos atención ¡Suscríbete al canal!